En Izúcar de Matamoros realizan trabajos de recuperación y presentación del traje barrieco del municipio con el que pretenden retomar la forma y su uso. Este fin de semana se llevó a cabo el desfile de moda artesanal y con ello la presentación del traje barrieco de Izúcar de Matamoros. Dicha actividad se realizó en el Teatro al Aire Libre Mariano Matamoros del Zócalo en la ciudad. Fueron trajes y bordados de otros municipios de la Sierra Norte, de lugares en donde no solo es una actividad milenaria, sino también una recuperación de los bordados y preservarlos. En esta pasarela se mostró ropa para mujeres, pero también para hombres y niños, que con ella pueden lucir muy a la moda. La presidenta municipal Irene Olea, muy gustosa, recorrió el área a donde habían artesanos de otras partes del estado y animó a los presentes en sus redes sociales a que consuman local y sobre todo a sentirse orgullosos de estos bordados y tejidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!